Hola Consuelo, quiero que sepas que estoy a tu lado, que no te conozco Pero en mi corazón has entrado Yo supe de ti, por casualidad, un amigo de internet me envió un mensaje Desde entonces yo te soy muy fiel Me vas a permitir consuelo, que te diga que te amo Que aunque estemos muy lejanos, somos como dos hermanos Llevas el mismo nombre de mi madre, eso me hace pensar aún más en ti Me hubiera gustado estar ahí, pero vivimos muy lejos y eso es así Pero mi corazón te llegará, con mi canción te llegará Y te prometo que te buscaré en el cielo Y te abrazaré muy fuerte y acariciaré tu pelo Consuelo, consuelo, consuelo Pero mi corazón te llegará, con mi canción te llegará Y te prometo que te buscaré en el cielo Y te abrazaré muy fuerte y acariciaré tu pelo Consuelo Oh 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 Gracias.